Venga Dios Apolo, presta tierra decadente Traiendo razón, derrotando la serpiente Para Dios Apolo, no hay obstáculo Usa Pitonisa, profetiza tu oráculo Venga Dios Apolo, presta tierra decadente Traiendo razón, derrotando la serpiente Para Dios Apolo, no hay obstáculo Usa Pitonisa, profetiza tu oráculo Para convertirse en un ser excelente Tienes que construir, tenes que construir Un templo de Dios Y enfoca, enfoca tu deseo Al conocer-te a ti mismo Venga Dios Apolo, presta tierra decadente Traiendo razón, derrotando la serpiente Para Dios Apolo, no hay obstáculo Utiliza Pitonisa, profetiza tu oráculo Convertirse en un ser excelente Tienes que construir, tenes que construir Un templo de Dios Y enfoca, enfoca tu deseo En conocerte a ti mismo En busca de tal verdad Debes tener sinceridad Y también mucha humildad Para saber que nada sabes Venga Dios Apolo, presta tierra decadente Venga Dios Apolo, presta tierra decadente Traiendo razón, derrotarás serpiente Para Dios Apolo, presta tierra decadente Para Dios Apolo, no hay obstáculo Utiliza Pitonisa, profetiza tu oráculo Utiliza Pitonisa, profetiza tu oráculo Utiliza Pitonisa, profetiza tu oráculo Gracias por ver el video.